Hola gente, pues hoy os voy a presentar otro modelo de los que tenemos en la web En este caso es un carisma SCA1E de una Ford F-150 Pickup en la escala 1.10 RTR, denominación del coche, un poquito la caja por fuera, taxis, emisoras, diferentes partes del coche Pongo aquí un poco la descripción que trae, en varios idiomas, 4x4, carrocería totalmente pintada, rodamientos, amortiguador de aceite, electrónica, luces opcionales Vamos a tocarlo en la caja Por aquí viene un pequeño manual de usario Y el despiece Para ver como van a todas sus piezas De la descripción de los... Vean, blister de pegatinas, remol de ventanillas, marca, pilotillos Bueno, aquí veo algunas bajas calatorias, algunas que es el chasis Voy a ver las opciones Bueno, aquí vemos el coche Ahora, aquí vamos a ver la medida de entre ejes 720 entre ejes Una rueda de... 10 y medio Son bastante blanditas Las llantas Las llantas son tipo... Tipo... Como si fueran de metal Aunque supongo que sean de plástico La carrocia en sí En sí De una vez 350 Para cargando el de plástico duro Y los parachoques también Está bien con alguna pegatina Después se había visto que venían con una pegatina más de por aquí Aquí faltan ya los retrovisores Que supongo que vendrán por ahí sueltos en una caja Pero claro, vienen con agujeritos para poder poner luego led Adelante solo La verdad que está bastante chula Así en color naranja Decía que la RTR falta batería de cargador Pero no, en esta si viene... Si viene la batería Hay una batería El chasis es típico de largueros He sido a otros modelos de otras marcas El chasis metálico Estrellas laterales El servo ya en el chasis Y el reenvío No lleva la barra más perso El volto de guatolín Lins metálicos Arriba y abajo En color negro Las rodillas que decía antes Que son blanditas Los amortiguadores también Las catoletas Son metálicos Y son algo gruesos Pero no pintan nada mal La barra de dirección si es de plástico El reenvío El reenvío si es metálico Pero la de... La grande si es de plástico Está ahí con el motor Cubre corona Con slipper Los cáranes Los cáranes Que son metálicos En todo metálicos El variador Máximo a 8,4 voltios de IMH O lipo de 2S Aquí la caja de receptor Vamos a ver también la emisora Que está por allí Aquí la caja de receptor Aquí viene una bolsita Con los... Con los parachoques del chasis Por si se quiere poner el modelo con... Con parachoques exteriores Uno delantero y un trasero Con argollas La emisora Una CDX8000 Dirección gas A las pilas Los trims El botón encendido En 2,4 GHz Es algo grandota Frente a... Otras emisoras de otras marcas Un poco más Pero no tiene mala pinta Tiene buen tanto de material Vamos a quitar el coche De su alojamiento Para verlo un poco mejor Por aquí en la cajita Por aquí en la cajita adentro Vemos que hay alguna bolsa Con alguna cosilla Manual Manual Del coche más extenso Más gordito Que vendrá en diferentes idiomas Aquí viene una bolsita Con una llave de... De tuercas Y esas varias Ya les hallen Los retrovisores Miren aquí la bolsita esta Otros llaves cromados Limpia para brisas Aquí una piecita que no se que es Ah esto debe ser para poner luces Luces de los pilotos traseros Si Una piecita rectangular Va a poner unas luces atrás Se da pilas para el mando Por lo cual es totalmente RTR Como decía al principio Que era sin batería Y sin cargador Y el cargador Últimamente esta de moda Lo de USB Va a conectar Hay cargadores digitales Que tienen puertos USB Si no ponerlo de ordenador O una toma de... De enchufe De USB Con lo cual así viene bastante completito De todo... De todo el coche es listo para usar Así ya con el coche fuera de los alojamientos Veamos mejor un poco mejor las tripas Como decía a los linmetallicos Los cargadores también son metálicos Los cargadores también son metálicos Las ruedas que son blanditas Las llantas son de una pieza no verloa Son de 12 milímetros Estellar laterales ajustables La verdad que no pinta mal El cacharro La articulación es... Es blandito de amortiguación Así se ha articulado bastante bien Así se ha articulado bastante bien El serie Con lo cual por las piedras Y la... En plan despacito así Bastante realista Vamos a poner la carrocería a ver como queda con ella Si la verdad que tiene muy buena pinta Con los parachoques cromados Ya digo que viene como opción En unos parachoques exteriores Pero vamos a... Por si se depone de algún otro tipo de carrocería Lo suyo sería con estos... Con estos suyos Y en medida ser el 320 Es una... Una F50 extra cap Bueno esta cap sería con una libre puerta La verdad que tiene muy buena pinta el cacharrillo Para poner los agujeritos limpios para la brisa Que hemos visto Y los retrovisores Y de momento nada mas Aquí os dejo el cacharro este de carisma Que tiene ya digo muy buena pinta Algunas blanditas Se articula bien Y en el campo pues lo veremos pronto En función de método Venga un saludo Bueno pues ya le hemos puesto pilas Le hemos cargado un poquito la pila del coche El pilas al mando El variador Así encender la emisora y el variador Y enlazar directamente Aquí para adelante Y para atrás Así la dirección Y así que aquí los trim Este es para centrar la dirección Esta para el gas Y luego para tener mas o menos giro Es aquí una empuñadura de la emisora Que es una rosca Una varilla Con esto Si la ponemos mas en un lado No tiene dirección No hay que llegarse en el error De ahí va No tiene dirección ¿Se ha cogido el servo? No Mirar el trim Máximo giro Lo dais para el otro lado Y ya volvemos a tener giro En otras emisoras Que vienen aquí las pantallitas Con los botones Pues es uno de ellos que va a rosca Y por lo demás Pues bueno Vamos Ya nos enseñaremos por el campo Venga un saludo máquinas ¡Gracias! ¡Gracias!